Hay momentos que a todos nos ha pasado que nos quedamos sin bastidores y nos quedamos sin material y hay que hacer una obra de arte. Pero por eso somos artistas, porque nuestro sinónimo es ser creativos y no solo limitarnos a un lienzo. El día de hoy voy a hacer una pintura en un cartón, cartón común y silvestre. Ya le di una capa porque le doy el mismo tratamiento como que fuera un lienzo y aparte después de eso el terminarlo lo barnizo por ambos lados por la durabilidad que vaya a tener este en un futuro. Veamos que tal nos queda esta obra sobre cartón. Y bueno, ya le di las dos capas de acrílico y una capa de yeso. La verdad es que no sé, nunca he trabajado en cartón, pero siempre le estoy dando la misma base que le diera a cualquier lienzo. Por la durabilidad. Si yo quisiera, le pongo más yeso en las rendijas y en los quiebres del cartón. Pero mi idea es que se vea que es un cartón, que no es un material convencional a la hora de pintar. Que esto puede que le dé más valor a la obra. Ahora, ojo con eso. Miremos ahora que fondo le voy a hacer y que es lo que voy a pintar. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánta verdad cuando dicen que solo experimentando se aprende? Jamás me imaginé que el acrílico sobre el cartón iba a tardar tanto en secar. Iba a tardar tanto en secar, como pueden verlo, lo había guindado de aquí para hacerlo como que por un bastidor normal. Pero no, no se puede, no se puede. Y aquí, pues en mi atelier, aquí donde trabajo, pues estoy haciéndolo aquí sobre esto, ahí. Y se me hace más fácil hacerlo de esta forma. Y tengo que esperar que seque ese blanco como una base para darle las sombras, las luces, los cremas, los verdes. Todos esos colores los que lleva una cala, unas calas. Y son cuatro calas las que estoy haciendo. Algo muy bonito. Yo no cuido mucho la pincelada. A mí me gusta mi pincelada sucia. Creo que es parte de mi lenguaje. Lo que pasa es que yo quiero que la gente vea que es hecho por una mano humana, no es hecho por una máquina. Por eso es que a veces no cuido tanto la pincelada. No quiere decir que ustedes no lo hagan. Practiquen, practiquen, practiquen. Y hasta que les quede el realismo, la verdad es que yo no soy realista. Yo soy un artista del vivir. Y mi magia está aquí. Sigamos con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo en la naturaleza tiene luces y sombras. Todo. Entonces quiero darle sombra al centro de la flor. Al centro de la flor. Y ustedes saben que mi escuela fue más que todo, bueno, comencé con una acuarela. Y el que aprende acuarela puede manejar cualquier técnica. Pero después yo en México solo pintaba con óleo y me hice mucho de las veladuras. Y las veladuras es una técnica más ocupada en óleo que en acrílico. Aunque en acrílico se puede ocupar perfectamente. Yo lo ocupo. Entonces vamos a agarrar tierra sombra natural. A ver... Un toquecito de tierra sombra natural. Y hacerla bien, bien aguada. Bien aguada. He trabajado este con esta pintura solo con un pincel redondo número 8. Solo con un pincel redondo número 8. Ahora vamos a ver... Qué tan aguado queda. Aquí está todavía el valor demasiado fuerte. El valor. Yo lo necesito aguado para que quede como una veladura. Una veladura. O sea, que sea lo más raro posible, casi imperceptible. Casi imperceptible. Aquí tengo un poquito de blanco que no se me había secado. Pero no es lo ideal ponerle blanco porque es una veladura. Mojo el pincel para hacerlo más aguado aún. Y con esto vamos a agarrar la sombra a las flores. ¡Bien! 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 le hice el tronco la rama de la cala recuerden que la cala la cala tiene una rama gruesa es gorda y bien aguada lechosa entonces para que puedan verlo aquí no está solo con verde verde como lo pueden imaginar o como un principiante lo puede hacer no yo le hice una orilla así primero con azul cobalto bueno sería podrían ocupar azul índigo o cualquier azul que vaya a oscurecer nada más la rama y esto les va a ayudar a que le dé más profundidad a las flores que se sientan como que la van a agarrar sientan como que la van a agarrar ahorita voy a hacer ahí lo que lleve en el centro que yo sé cómo se llama pero me gusta hacerles preguntas me gusta hacerles preguntas para que ustedes después me contesten cómo se llama esto esto estoy del centro cómo se llama eso del centro comenten en lo para 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 ver así mis vídeos y ver cómo cómo lo hacen como cómo se llama entonces ahorita voy con eso y lo voy a hacer solo con puntitos para tipo puntillismo tipo puntillismo bueno la verdad que sí como puntillismo la 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 comenten es cómo se llama lo del centro de la cala se lo dejo de tarea se los dejo de tarea y aquí y sólo son cuatro los que también es porque la bomba está florcita feliz quieren aquí está escondida bien escondido eso y como esta es una esta es una flor que en ginoteca la vemos acá en cada esquina y más cuando en la carretera vieja de matagalpa es una flor que ya me la tengo grabada en mi mente ya la tengo grabada en mi mente como es esta flor como es esta flor ya entonces por eso es que no necesito estar viendo una fotografía o algo así pero siempre pueden ayudarse de una fotografía o de la misma flor teniéndola enfrente y como siempre les he dicho no existe siempre tiene que tener algo claro y algo oscuro porque la luz y la sombra siempre siempre van a estar siempre van a estar en todo la única forma que no haya que no haya que no haya luz ni sombra es que esté en la oscuridad en un cuarto oscuro es la única forma que no exista la forma me voy a ir con este amarillo cadmio no me voy a ir con amarillo cadmio nada más para darle luces a lo que ya hice primero para más profundidad miren qué cosa más bella voy a ir con el amarillo cadmio no 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 esto está súper súper lindo súper bello y es en un material no convencional como es un cartón lo único que a la hora de psiquiatra si el comprador el posible cliente que me voy a comprar estas calas las quiere tener tiene que enmarcarla con vidrio con vidrio entonces le va a salir un poquito más costoso pero sí es un sueño lo que está quedando bueno y las flores no podían estar solas no le podía dejar un fondo sin nada quería que sobresalieran más las flores que las hojas por eso es que la hice así le puse negro verde y amarillo por los toques de luz que tiene espero que les haya gustado esta obra y que les haya servido para seguir creciendo y aprendiendo cada día más un beso aquí en Kelly TV